San Nicolás de los Ranchos, esta noche la presencia Fania 97, tenemos todo listo ya. Y bueno, nos vamos a ir a las pantallas de video, la presentación para ustedes, todo listo ya. Vámonos en tres, vámonos en dos, uno, fuera luces. ¡Ahora! Fania Fania 97 La Fania Su estilo, ha cambiado los conceptos del género sonidero en Puebla y México. Su trayectoria, su trayectoria ha creado un legado que ahora es imitado por muchos. El sonido que todo México conoce, Fania 97 Fania 97 Omar Rojas Ya está aquí Cada cabina que pisamos es especial Cada dato, cada evento, cada baile Con nosotros, no solo se baila en la pista También, bailan en la cabina Porque nosotros no tenemos la culpa de traer el sabor en la sangre No es más de lo mismo Él nunca fue igual Siempre vino a crear e innovar Fania La Fania El que creó el camino Que ahora todos siguen Suave La Fania La Fania Al ritmo del sabor Fania Nacido en Insurgentes Y amado por el ambiente Ahora Ahora Su espectáculo no solo se ve También se siente Fania El más impresionante Con ustedes Omar Rojas El impresionante Esta noche Tenemos todo listo ya Sia totalmente bienvenidos Y que todos ustedes se diviertan Esta noche vamos a calentar a cocodos San Icoraz de los Ranchos Buenas noches Impresionante Todo listo ya Ahora vamos a saludar a todos los chocococosos Al pancito Al pancita se ve Que ando cansado Al pancito se ve Ahora no tiene templete Al pancita se ve Bueno Vamos a saludar a todos los cuellos negros Que hoy nos acompañan El famoso Chabelotti Te van a matar Chabelotti Vámonos hoy Fania, FAN, 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 Fania 97 Llegaron todos los chancotes La banda en la manía Consegue con la manía Bienvenidos hoy y que ustedes se diviertan Llegó la manía pa' mi ¡Y llegó Conzao! Impresionante, Omar Rolás Las marinas malas de la noche Como siempre con la maña Y dice Impresionante Para el bimborro Es cardino Hasta Estados Unidos Siempre con la maña Y dice Impresionante Todos los chacoches La mala, la maña Como siempre con la maña Impresionante, Omar Rolás Ramones Y toda la banda Van a noven de siete Impresionante Esta noche Llegó la gallina Y toda la noble es Impresionante La maña Animó de noves Para luces que luces Sonido tras sonido Y toda la banda Él es Siempre es Toda la banda Desde mi antiga Simón Es Impresionante Un abrazo Siempre contigo Y con mi compadre Papayón Su hermosa hermenita Infinita Impresionante Con la banda Se acabeza Para mí El culpano Siempre cae Para Teresa Que nos acompaña La bandita rana De la noche Se ha venido Y ha puesto al mar Impresionante Como la noche César Somos la linda A mí Para Patrick Y a mi mundo Para que vive la manía Siempre Pan 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 Noventa y siete Atentamos los motores Esa noche Todos los cuellos negros Mi compadre Chávez Loche Se va a matar Chávez Impresionante Pan 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 Noventa y siete Esta noche Para llamar Y siempre con la paña La band Impresionante Familia Pan A gusto Como se ha ven con la paña La band Impresionante Marroja Salabrán los motores La asunción Me teme Como se ha ven con la paña Con el barrio Sambra Para chabelones Lo va a regañar Su papi Lucas Le van a matar Chabelones Impresionante Omar Rojas Dice Pan Impresionante Esa noche Toda la familia Que se ha ven con la paña Que se ha ven con la paña Impresionante Omar Rojas Con la familia An 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 Ad 37 Para la famosa Esa Siempre con la paña Mi chapaco El famoso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Para sonidos losos! ¡Es carnaloso! ¡Aquí hay chiquetes desde Puebla! ¡Tragos y coctejes! ¡La isla del huevo! ¡Leyoso! ¡Aquí era noventa y siete! ¡Para sonidos! ¡Diste! ¡Que nos acompaña! ¡La cumbia buena! ¡Está bien borracho! ¡El sonido dice! ¡La cumbia buena! ¡Sandy Goliath de los rachos! ¡Impresionante! ¡Llegó la patria también! ¡Y llegan muchos! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡Mania! ¡Agoniza se baja! ¡Agoniza se baja! ¡Mania! ¡Impresionante! ¡Una cumbia buena! ¡Buenos días! ¡Michelanda se baja! ¡Impresionante! ¡Llegó la patria para mí! ¡Y llegaron los sueños negros! ¡Mi papá de Chabelote! ¡Te van a matar Chabelote! ¡Te van a matar Chabelote! ¡Inicia! ¡Esa de un traguito se la acaba Chabelote! ¡El impresionante! ¡Sonido Fania noventa y siete! ¡Nos dicen! ¡Hasta la patita raras de la noche! ¡San Pedrito y Acuiglalpa! ¡En la noche! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Llegó Paquito! ¡Y toda la ropera solidera! ¡San Marcin de Xperuca! ¡A bailar! ¡Buenos! ¡Vamos a poner una de los años noventa! ¡Algo que bueno! ¡Se ha trabajado mucho aquí en la ciudad de Fuebla! ¡Hoy quiero mandar un saludo para el famoso Pancita Estivín! ¡Y mi compadre Chabelote! ¡Que ahora lo veo tranquilito Chabelote! ¡Tranquilito! ¡Tranquilito! ¡Está tejiendo Chabelote! ¡Dice el Pancita! ¡No te metas cuerda porque hay que ir por el pomo! ¡Buenos! ¡Vamos a saludar para el Jorge Jorge desde la unidad La Margarita! ¡Puebla Centro! ¡Uno! ¡Vamos a poner un llama para todos los enamorados bien y mal correspondidos! ¡Algo de lo que está sonando en todas las redes sociales! ¡Como el Pancita Estivín! ¡Para Michelada Chasmín! ¡Vámonos hoy! ¡Empresionante Omar Rojas! ¡Para mi compadre Chabelote! ¡Buenas noches! ¡Empresionante Omar Rojas! ¡Zamecito! 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 ¡Impresionante! Esta noche, mi compadre papá y yo, su hermosa hermesita, la mano se contesta en los tiempos. De los rato de noticias para amar, el impresionante o pasado como yo, los dos hemos sufriendo tanto, tanto. De los rato de noticias para amar, el amor que sentí y yo, queremos enterrar nuestros pasados, pues ahora somos. De los rato de noticias para amar, el amor que sentí y yo, queremos enterrar nuestros pasados, pues ahora somos. De los rato de noticias para amar, el amor que sentí y yo, queremos enterrar nuestros pasados, pues ahora somos. De los rato de noticias para amar, el amor que sentí y yo, queremos enterrar nuestros pasados, pues ahora somos. ¡Impresionante! Impresionante Omar Rojas La manita, las ranas de las noches, San Pedro, Yacu y Plata, el pomorrona, el amor que sentí y yo, queremos enterrar nuestros pasados, pues ahora somos. De los rato de noticias para amar, el cuerpo gusano, y eres un pasado, yo, queremos enterrar nuestros pasados, pues ahora somos. ¡Impresionante! ¿Qué importa que se burlen de los baladexis? Osvaldo Maurio, Cristina, el famoso Diosco, Papi María. ¡Impresionante! ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se burlen de los... ¡Impresionante! ¡Suavecito, suavecito! ¡Por favor de ahora! ¡En el mundo de los dos! ¡Sabros! ¡Impresionante! ¡Solidofania noventa y siete! ¡Producciones y caen! ¡Y con mal de que calentamiento! ¡Aquí hay en el cabacho! ¡Organización con solito! ¡Con la banda champú y te preen! ¿Qué importa que seamos organizaciones juntos? ¡Para Miguel y que los lobos darí! ¡Paraná, los de Bailece, Miquetor! ¡Los compagnes del sabor! ¡Sanquecordio! ¡Misteriosos de los reyes! ¡Toda la patimanía! ¡Diza! ¡Impresionante! ¡Mira! ¡Nos dos motivos para amarnos! ¡Las bandidas ranas de la noche! ¡Tú tienes un pasado! ¡O nos acompaña! ¡Yo! ¡Siempre falla! ¡Y los dos hemos sufrido tanto ya! Como Emiliano Zapata, traemos la sangre y la gente, para niños sin amor, ni alquilas, tu debes entender que no es pecado, de amor que sentimos, toda la gran familia mexicana, y como Lola a ser y lluvia, en Alexis, Simodín y Franco, en Cusano y Achillejo, varios locos, en Capora, como todos los cuervos locos, ¿Qué importa que la gente nos critique, que importa que se bus leen a los dos, no importa quien quiera hacernos daño, no importa que la gente nos critique, que importa que la gente nos critique, que no es pecado, que no siempre nos critique, amor que se busle a los dos, No importa a quien quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Impresionante Las banditas de la noche de la noche Ya estamos aquí Y los míos sin amor Impresionante Omar Rojas El mundo de los dos Impresionante La niña sin amor Mentiza López Noventa y siete Buenas noches Noventa y siete Aunque sea de poquito Le ponemos a mi compadre Chabelote Bueno, seguimos avanzando para ustedes Apenas vamos calentando los motores Yo creo que se la estén pasando bien En esta noche, en este programa Otra gente que bueno, pues hoy se necesita Hoy nos acompaña Bueno Bueno, pues hoy saludamos también al Santa 2020 Los compañeros de trabajo en esta noche Que bueno, pues hoy nos están acompañando Le damos la bienvenida a todos los changos Y es la banda de la María La Ruta Once La Ruta del Sabor En este programa Impresionante Omar Rojas Vámonos con la música en esta noche Impresionante Omar Rojas Vamos a poner una cumbia de la selva Impresionante Omar Rojas Buenas noches San Nicolás de los Ranchos Impresionante ¡Anima señores! Impresionante Omar Rojas Llegó la paña papi Y llegó Gonzalo Impresionante Impresionante Omar Rojas Llegó la hermosa Justy Ahora Impresionante Impresionante Omar Rojas Mariano Rojas Y su esposa Vámonos con la paña Impresionante Impresionante Llegó la hermosa Justy La bella Alice José Lilias Félix Alice Escobar Desde Perú Para ellos estamos aquí Siempre es Vámonos con la paña Para Luis Rojas Mariano Vámonos con la paña Mariano Vámonos con la paña Impresionante Omar Rojas ¡Anima señores! ¡Impresionante! ¡Para la bella Belén! ¡Para la bella Belén! ¡Para mi niña sin amor! ¡Melissa López! ¡Desde Perú! ¡Josef Bartoli! ¡Y ella! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Para el cuchillo! ¡Para el cuchillo! ¡Para el barrio Zafra! ¡Chimpe con la paña! ¡Para la hermosa Justy! ¡Pariola la triste! ¡Pariola noventa y siete! ¡Impresionante! ¡Pariola noventa y siete! ¡Pariola noventa y siete! ¡Muchilpe con la paña! ¡Para la bella Andrés! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania noventa y siete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, pues seguimos avanzando En esta noche, ojalá que se la siga pasando bien ¿Para quién? Sonido Disney de San Nicolás de los Ranchos Bueno, en esta noche ¡Vámonos con largo, suavecito, suavecito! Te llaman tus mentiras ¡Ánimo, señores! ¡La valla, papi, la valla! ¡Diacoba! ¡Dicen! El impresionante Omar Rojas ¡Suavecito, suavecito! ¡Simpresionante! Y dices Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante No sé que no sería conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandona ¡Animo, señores! Desde que a todos se pisa ¡Para los huevos a vida! ¡Plana la bella! ¡Vamos! ¡Si antes que el ¡Papu! 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 ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Papu! 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 ¡Impresionante! ¡Mi copa le la cayera! ¡Po! ¡Para la doble S! ¡Impresionante Omar Rojas! ¡Suavecito suavecito! ¡Impresionante! ¡Para! ¡Claudio! ¡Santa María tu escoma! ¡Cuando nos chunga a los de corona! ¡Siempre con la paña! ¡Allá en los cabos San Lucas! ¡Para la bella Chavis! ¡Su marzo! Impresionante Impresionante Omar Rojas Y sé que no tenía remédito En el año 45 Y tú me abandonó Con la banda ya carista Este que dolor es que yo siento No puedo seguir Siento un gran dolor Mi suegra Todos los chuparrillos Siempre falla Pania, fan, fan, fan Pania, noventa y noventa Desde Pancho Calabria La familia González, señor López Y me con la Pania Ana Rosa y González Buenas noches Impresionante Omar Rojas Todos los cueños negros Mi compadre Chabelote Te van a matar Chabelote Impresionante Impresionante Omar Rojas Y con la Matita Choco con gozo Pania Noventa y siete Impresionante Bienvenida Hijo de la noche Qué famoso chavito Y siempre con la Pania Impresionante Omar Rojas Saludos para Yami y Amica Para la bella Yami Cantitos Tu tocayo Marcino Siempre Impresionante Omar Rojas Abra paso Abra paso Abra paso Abra paso Y gano a tus aislados Las malditas Rodas de la noche Ese zapo Sin amar No saltar Y compito regulo Y chino roda M20 y S Zamecito Yacu y Tarpa Y se pegó M20 y S BAMI Y BAMI Sandu y Roma, Xuan Why SanskritERS Zachary San Padre y Roma ¡Chico sí! Hazlo diverso bosque Carapivos de su 6 capítulo 10 pritubosasonos cientos de jiwo si Los moitos as 자주 ni apresiones de omar rojas para logo y para oh para chiques el bolsa jován rojo Poco Oh ¡Suscríbete yουμε 그것as! Oh San Ycolas de los rechos sonido el sabroso Suavecito, suavecito Impresionante Año noventa y siete El impresionante Omar Rojas Hermanos Carrica Hoy nos acompaña Año noventa y siete Melisa López Chirpe con la faja Norte Carolina Para mí y Zaragoza en esta noche El impresionante Sonido Fania noventa y siete Para las malditas ranas de la noche En la noche Esta noche le damos la bienvenida A la hermosa Jenny Qué milagro Jenny Como veinte días sin vernos Desde la última tocada Bueno, vale, mandamos un saludo a Yesenia Cervantes El famoso molazo pequeño Kai Para Luis, para mi compadre el famoso Monty Allí en Nancy En Tennessee Todos los chúntaros de contra Saludos a toda la familia Nancy En Los Ángeles, California Vamos a mandar un saludo también A el teatro de los luceros Si ponemos con gusto ahorita los complacemos Vamos a saludar al padrino del sonido Y en esta noche gracias por la invitación Le mandamos un saludo muy afectuoso Y bueno Seguimos avanzando para ustedes Bueno, pues ojalá que se la estén pasando bien A la industria Cervantes Saludos y baterías Pequetula Y Vizca, Iguana y Tango Para la bella Adri Organización Palma Locos Club San Miguel Almoroyán, Toluca Desde Hermosillo a Pueblita Para Andy Pérez Vámonos a la noche Pania Pan, 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 pan Pania Noventa y siete Para el padrino de sonido El impresionante Omar Rojas ¡Animo señores! Miércoles trece Nos vemos Pollo Sanico Llega la playa papi Suavecito Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Impresionante ¡Pan, pan, 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 pan Pania, 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 Pania Esta noche Para mi compadre Papayor Su hermosa y bendita La banda se me apeshpa Por favor ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Siempre! Pania 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 P dami 97 Impresionante El día 97 El día 97 El día 97 Cantó al San Juan A la fiesta de mi padre El sonido gozo Primero de Dino A la fiesta de mi padre El día 97 Impresionante Antía, antía, antía Antía, antía Antía, antía Bella balda baby Métat Mätzla Palomita Malda La ciudad de Mexico Taycan Balda Bebな Impresionante Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Omar Rojas 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 ¡Suscríbete al canal! Sonido Fania 97 El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Para mi compadre la gallina Y toda la doble S Mi compadre César Y su amor a mí Todos los chambuches de la María Bueno, pues vamos a ponerla del Perú bonita Conocida por todos ustedes Para seguir pasando la bonita en esta noche En este programa Para el chabero todos los cuellos negros Fania 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 97 Una del Perú bonita Impresionante Omar Rojas Amigos señores Se escucha bonito No diles Impresionante En tu corazón Porque ya venimos por una sola razón Fue pañal a la polla De puro corazón Los diablo Los diablo se coche Y el bosque Sita producciones Y los mando Banas Los chabos Nacional En el cielo Todos los diablo Siempre Fania Y dicen Impresionante Omar Rojas Déjame Y te busquen Te pararé El Chaco Pani Díaz El negro Son la esperanza Ranilla Manila Buda Zapatita 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 La hermosa ciencia Las ganas de las ganas Y siempre con la mano Inicia Nueva llamada Para mi chula de chula Mi hermoso Marcos Para Lucita Producciones O Marcita Roja Nacional Y a para Moramor Impresionante Omar Rojas Esta noche Ya venimos y leñamos Los niños sin amor Ratón y pocas a la mano Y mañana todas las patitas La noche y la noche Siempre con la pared Y la mano Es impresionante El tiempo De estar parado Alexis Los Pantos Mauricio Estrella El famoso flotón Papi María Ven a mí Impresionante O Marcos Amores Más Que es Impresionante Amor Ánimo señores Amor 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 Impresionante O Marcos Para hermosa Los pibes Los pibes Desde TX El famoso Muna Los Cabos San Lucas Buen mañana Manía 97 Para Lucita Producciones Dispida Nacional Daniel 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 Mendoza La más hermosa Siempre con la pared Mani Manila ¿Con la pared La más hermosa Almas hermosa Del jove De estar parado Ya tengo tiempo De estar Daniel 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 Diego Y su esposa Venga a mí, no de amor Roxana Pagoya Los padrinos del sonido Isabel Luna Los novios Marco Antonio Pagoya Buenas noches de aquí Magia Nacimos para tu pares Chavo Animos señores Y Beto Carrasco Aramán y Manila Buscados perseguidos México, Estados Unidos Con la panía Siempre desequidos Los diablos de coche Para Chavo Mosqueros, Matos y Cancillos Necesita y el de Cielos La Bella Ariadna Proximo aniversario Verrá con la voz El barrio de Santiago Sanicina ¡Adiós! La familia Panuaya Luna Y dice Que encontraré Mariel Mendoza Manny Manila Tengo tiempo Estar muy solo Saludos preciosos A la empresa En la banquita de mi Y todos a Capesma Un producto La que es más Pura calidad Y a la banquita de mi Primo Manila Primo Tocos Papayón y el Pequeño Ala Mis hermosas Hermesita Y el famoso Sigue Ricky Sigue Ricky Mis banditas ranas De la noche Para el marido de venación Fiesta de Instagram Manny Flory Willy Flory Abrazo Cabrón y el Pequeño Primero Sonido Con Morano Balafania Van a ver Manila Ranas de la noche En otro año 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 ¡Presionante! Toda la banda Saca Pesma Que locura Capaz En la casa En ese En el año Hasta las esposas Los diseñadores Y el mayor Se pegó Una paria Las banditas Ranas de la noche Se pegó Una paria Paragüel Flores Martino de venación Y puro Zacapet Se pegó En la paria Impresionante Agoniza Una del Perú Bonita Para ustedes En este programa El impresionante Sonido Faña Noventa y siete Bueno pues El dombio Los recién casados Nos piden Una bachata Vamos a complacer Con la bachata De manos de tijera Vamos a ponerla De manos de tijera O cuando Vamos a decir Vas ¿Qué dices? Vamos a ponerla De manos de tijera Nos piden Nos piden Nos piden una bachatita Bonita Vamos a complacer A los recién casados Y vamos a saludar A la matita Que ya también Se quiere casar La matita Si te quieres casar Matita No manches Vámonos 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 Insaciable El impresionante Omar Rojas DJ Me duele Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo Va de ir Y va sin ruta De rana Para mi compadre Impresionante Omar Rojas Perdóname por no decir No es perfecto Vámonos El impresionante Omar Rojas Complacemos Lo de si ha casado El impresionante Saludos para Casinito Ahora que Y los héroes Y Zapanuca Quiero saber Si te duele El amor Que Dios La hermosa Luisa Buenas noches La familia Papi Sé que pasa En el año Manía 57 Sígate Es una foto En el brazo De un italiano Es un año Descarga la pena Te canta el cumpleaños Pero no te culpo Para sonidos de invitar Te vas a rehacer tú Te mantiene el tanto Adicto de niños Estudio El primer viaje Que hicimos Diz Diz Ya cuando Dime si en tu mente La familia Dura Lo mismo Y si no Quiero Daniel Mendoza Diz Chiquetita Que dentro tuyo Todavía Sigue Siempre Con la familia Siendo Que el primer día No se dio Impresionante O más rojo Que dentro Se te mueve El corazón A ver ¿Qué te pasa Macilda? A ver ¿Qué te pasa? No es secreto ¿Cuál secreto? Impresionante O más rojo Que no soy perfecto ¿Y ahora que estás solo? Toda la familia Dura Si me echas de ver Si me echas de ver Un poquito Hasta allá en Nueva York Mi canal Daniel Juan El famoso cubano Y la hermosa hermetina Dicta La familia Velázquez Siete años Dógame por no mostrar La empresa La vaquita feliz Producto tan que Ahora si estás sola Dónde consume la pan Dime Impresionante Quiero saber Si te duele Lo más Que a mí No es magia de burguería Son los ríos y los morros Ranas de la noche Es tu cabina Siempre vean a ríos en la muerda La familia mexicana Yo sé que pasará Siempre con la afania Cualquier movimiento Impresionante O dos Los brazos Eso sí va a hacerme daño Eso sí va a hacerme daño Vamos a otro El cateco Y las ranas de la noche Yo sé que vas a rehacer tu vida Mañana noventa y siete Con la afania Noventa y siete Rehacer la mía ¿Qué te pasa, masita? Hoy es el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente Aún siente lo mismo Y si no Quiero decir Que nos perdí Maldonos un lugar Que dentro tuyo Todo Tengo el sentimiento Mi compadre el monje El día nos unió Estas vinteres Me mueve el corazón Chútanos de contra Dime que no En Chicago Lota Durán Dime que no ¿Qué te pasa? Cierto ¿Cuál secreto? Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Maxitas TV Y ahora Y todos sus amores Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Si te duele lo mío Que a mí Al Juanito Díos del Dora Que a mí Al Moloya de Juárez No es secreto ¿Cuál secreto, Falsón? Perdóname por no mirar Con todos mis defectos RMS San Nicolás de Lomé Si me echaste menos Y siempre con la Fania Quiero saber Si te duele lo mío Tantos Jimena Allá en Monterrey No volvió Que ellos Porque Monterrey Puedo respirar Escucha la Fania Con placidos Los recién casados Impresionante Omar Rojas Bueno Para la bella Mariel Mendoza La más hermosa Y siempre con la Fania Para los tacos Jimena Desde Monterrey No volvió Para Charlie Vamos a saludar A todas las malditas ranas De la noche Vamos a poner Todos los temas Más recientes De la Fania Vamos a dedicarle un tema A las malditas ranas De la noche El primero de enero Dos mil veinticuatro La presencia El sonido Cóndor Ahora nos abandonaron Mis alejados Y el otro año Nos vemos por allá Vámonos hoy Esta es una cumbia Que nace en el infierno Impresionante ¡Vámonos señores! Para el padrino de sonido El padrino de velación ¡Vámonos señores! San Nicolás de los Ranchos ¡Llegó el show! ¡Vaya, vaya! Impresionante Italia Impresionante Llegó el sonido San Nicolás de los Ranchos ¡Buenos ven, 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 ven! ¡Impresionante! ¡Vámonos ven, 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 ven! ¡Invícila! El padrino de sonido Impresionante Oma Rojas ¡Bienvenido, sal! ¡Y en Nueva York! Y que vayan a gallinas Toda la noche ¡Vámonos ven! ¡Impresionante! ¡Animos señores! El padrino de sonido ¡Am ¡Vámonos ven! ¡Vámonos ven! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La pura sensación, para todos los niños, Vamos a buscar, vamos a tocar, vamos a tocar, Tienen que bailar, que bailar, que bailar, que bailar. Impresionante, Omar Rojas. Impresionante. La gallina, toda la doble S, mi compadre César, y su amor, la hermosa Javi, los chacoches, y llegó el sol. ¡Vamos! 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 ¡Ya veremos! ¡Vanito Saquloteaaa! ¿Para quién? ¡La Baháña! ¡Todo sanicita ya presente! ¡Has abrazo! ¡Impresionante! Ya presente... ¡Epañilleros ga Keしゃon! ¡Bienvenido a la ciudad! ¡El famoso faction! ¡La, la, la, la! ¡Ahísela a la! Impresionante Primero de enero Sonido como Pisa y capo Trataditas raras de la noche Fania 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 97 Impresionante Hormona roja Fania 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 Impresionante 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 Omar Rojas Saber y escuchar Mañana bendición Apóñame y toda la familia La familia gozada Rico Checo Chomar El famoso Tafo Contigo y el Gancito Para hablar a Lupe Guerra La Vanessa y la Vinteri El famoso Paquín Prisa de Cidadiana Y a rematar 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 Y se pegó la palia Vamos a tocar Y dice Vamos a tocar Vamos a tocar Y vamos a tocar Y vamos a tocar Y vamos a tocar Para todos los Ramones Y a mi que bailar Que bailar Que bailar Que bailar, que bailar, que bailar Y ya se le olvidó Impresionante Omar Rojas Un abrazo Todos los Ramones Pero ahora con la paña De la favor Cristiana Espinosa El Prince Boy El Gatiesco Puebla La bala salivar de los ranchos Ramones Buenas noches Impresionante Omar Rojas ¿Dónde el novio? Bueno Bueno, cuando se está pidiendo una huepa De esas mazonas de la paña Les vamos a poner una huepa matona de la paña Pero Y bueno pues ojalá que se la estén pasando bien a toda la gente que nos acompaña Si en tus ojos he leído Saludamos a todos los Ramones La historia de mi amor Que poco a poco Te ha extinguido Si dices que te vas Aquí me quedaré ¡Órale, fotógrafo! ¡Órale, fotógrafo! Llevamos dos horas Si es que te vas ¿Qué más puedo hacer? Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Bueno Vamos a saludar a todos los Ramones A todas las mismanitas ranas de la noche Ramones en el barrio de los Ramones Sonido ¿Cuándo? Confirmando el sonido del poblano 25 de mayo En la misma esquina Aquí dice mi compadre Bueno Todos los Ramones Bueno pues vamos a reventarnos Una de esas huepas matonas Me dicen Omarcito Ponte una huepa matona De esas que normalmente tú sabes poner Y bueno pues hoy se nos vamos a complacer A toda la gente que hoy nos acompaña Se dio cita